Muy buenas tardes, están Carlos de Apoquindo, los protagonistas ya aparecen en pantalla, la Universidad Católica. Atalados, ya estamos trabajando para llevarles a todos ustedes las alternativas de este encuentro. El equipo cruzado en Semana Santa. Se produce la modificación, Willy Topp. Entra en su reemplazo. La Universidad Católica, Willy Topp. La partecía será en la semana, cuidado. Balonazo profundo. Allá, está Topp, presiona en el sector defensivo. Se viene el top para la Universidad Católica. Atención, el equipo está en el tercero, Gutiérrez. Se lo perdió. Ahí estuvo el tercero. En fracción vino el gol de Eros Pérez. Vino esta buena jugada cuando recupera la pelota, cuando apura. Ahí a la salida de Ariel Pereira. Willy Topp que la tira hacia atrás. Ingresa el pájaro Gutiérrez, que no le pegue. Los marcadores en esta jornada. El equipo como trata de salir jugando, empieza la pelota, se enreda, cae solo. Recupera la pelota al joven delantero de Católica. Y después el derechazo, algo forzado. Se le va abriendo mucho la pelota, pero eso no le puede pegar de lleno. Y va de nuevo a la Universidad Católica. Topp, la pide Álvarez, también Gutiérrez. Se viene el topp, en la zona de castigo, el codo de cruzado, el tiro a portería. La mirada a pasar Torraldo. Llega. Y está. Se arraquita del tercero. Y nuevamente, bueno, el robo en la salida de la gente de Huachipato. Un remate cruzado. Se requierde a Aries. Leonardo más que pebió a mano. No, señor. Topp para Católica. Con Gutiérrez, Núñez. Jorge Rumiño. Con Álvarez. Otra para Rumiño. Gutiérrez y topp. Se suma Pérez. Ahora para Lucho Núñez. Siempre la Universidad Católica. Topp y la marca de Sandoval. Le presta el efírico Católica a Huachipato. La hinchada que se entusiasma. Como jugador, sobre todo jugando de visita. Sector defensivo de Huachipato. Otárula. Hubo falta. Sí, de top. Se empieza a mover sus cartas Arturo Salá. Acompañaba. El que avanza es Medel. Gary. Acaba con top. Corre el Pupi. Avanzando por aquí el sector. Atención que viene la Católica. Puede venir el tercero. Corre top. Lapideros Pérez. También se acerca a Medel. Jorge, tomamos marca. Ahí toca la Universidad Católica. Intentaba Lucho Núñez. Tiempo en la cisterna. Uno para Palestino. Dos para La Serena. Atención con la llegada de la Universidad Católica. Balón profundo. Nombre caído. Y se la tiró libre. Y se va Pereira. Segunda varilla. Ya le había mostrado una. La roja se la muestra ahora Chandía. Al central de Huachicuata. Volvió a marcar Héctor Tapia. Empató Palestino. Dos de Héctor Tapia. Sí, señor. Volvió el gol. Qué bueno. Ya lo desplaza. Lleva a la expulsión. Con 10. Sobre el término del partido. Llega.